En lo que solo puede describirse como un descubrimiento demoledor que desafía el modelo cosmológico actual a una pelea en una jaula, los investigadores han encontrado pruebas que sugieren que el universo puede ser dos veces más antiguo de lo que se pensaba. Esta investigación en torno al estudio del espacio y nuestro universo arroja luz sobre el problema imposible de las primeras galaxias. Según el autor del estudio, Rayandre Gupta, profesor de física de la Universidad de Ottawa, su modelo recién ideado indica que el universo tiene 26.700 millones de años, bastante más que la estimación anterior de 13.700 millones de años. Tradicionalmente, los astrónomos y físicos han determinado la edad del universo midiendo el tiempo transcurrido desde Big Bang, estudiando las estrellas más antiguas a partir de observaciones de corrimiento al rojo. Sin embargo, la existencia de estrellas como Matusalén, que parecen más antiguas que la edad estimada del universo, y el descubrimiento de galaxias primitivas con características evolutivas avanzadas han dejado perplejos a los científicos. Estas galaxias tempranas, observadas solo 300 millones de años después del Big Bang, presentan niveles de madurez y más atípicamente asociados a miles de millones de años de evolución cósmica, lo que supone un importante rompecabezas. Para abordar estos retos, Gupta introduce la teoría de la luz cansada de su wiki, que propone que el corrimiento al rojo de la luz procedente de galaxias lejanas se debe a la pérdida gradual de energía de los fotones a lo largo de vastas distancias cósmicas. Al permitir que esta teoría coexista con el universo en expansión, Gupta sugiere una interpretación híbrida del corrimiento al rojo que explica las observaciones con mayor precisión. Además, Gupta incorpora el concepto de constantes de acoplamiento en evolución, teorizado por Paul Dirac, que son constantes físicas fundamentales que rigen las interacciones entre partículas. Al permitir que estas constantes varíen con el tiempo, el plazo de formación de las primeras galaxias observadas por el telescopio espacial James Webb puede ampliarse, de unos cientos de millones a varios miles de millones de años. Esto proporciona una explicación plausible para el avanzado desarrollo y masa observados en estas galaxias antiguas. Gupta propone que se revise la interpretación tradicional de la constante cosmológica, responsable de la expansión acelerada del universo. Y no es solo Gupta. Muchos más científicos se están sumando al lote de los que creen que nuestras teorías cosmológicas necesitan ser revisadas. Con cada nuevo descubrimiento, James Webb encuentra estrellas y galaxias que idealmente no deberían existir. Y, sin embargo, existen. El telescopio espacial James Webb permite a los astrónomos observar un enorme número de galaxias del espacio profundo. Y están encontrando cosas extrañas. La inversión de mil millones de dólares de la NASA ha demostrado ser un poderoso activo que está haciendo, precisamente aquello para lo que fue construido. Comprender las primeras etapas del universo de formas nuevas y apasionantes. Para ayudarnos a comprender y rastrear nuestros propios orígenes. Tras el reciente descubrimiento de seis megagalaxias que se formaron cuando nuestro universo era una sopa, caliente y densa, los investigadores no han cesado de poner a prueba las capacidades de Webb. Y cada observación sigue arrojando resultados con galaxias cada vez más lejanas y antiguas, cada una con una característica única. Recientemente, los científicos apuntaron el telescopio Webb, el observatorio más potente del espacio, a la friolera de 100.000 galaxias relativamente jóvenes y observaron algunos fenómenos cósmicos únicos en una galaxia bautizada como CERS 1019. Se trata de un objeto cósmico extremadamente joven, ya que solo existe unos 570 millones de años después de que el Big Bang creara el universo. Y alberga el agujero negro supermasivo más lejano jamás encontrado. Aunque este agujero negro, un objeto con una atracción gravitatoria tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar, se encuentra a miles de millones de años luz de distancia. La capacidad del telescopio Webb para captar energía extremadamente débil permite a los investigadores observar lo que ocurre en CERS 1019. Observar este objeto lejano con este telescopio se parece mucho a observar datos de agujeros negros que existen en galaxias cercanas a la nuestra, afirma en un comunicado Rebecca Larsen, astrónoma de la Universidad de Texas en Austin que dirigió el descubrimiento. CERS 1019 y su agujero negro son únicos por varias razones. Puede que no sea una sola galaxia, la mayoría de las galaxias aparecen como un disco singular. No es el caso de CERS 1019. Como muestra la imagen inferior, está formada por tres grupos brillantes. No estamos acostumbrados a ver tanta estructura en imágenes a estas distancias, afirma Geyan Kartaltepe, astrofísico del Rochester Institute of Technology de Nueva York, que ha trabajado en la investigación. Las estructuras podrían ser galaxias que se fusionan y estimulan la creación de estrellas. Una fusión de galaxias podría ser en parte responsable de alimentar la actividad en el agujero negro de esta galaxia. Y eso también podría conducir a un aumento de la formación estelar, añadió Kartaltepe. CERS 1019 no sólo es notable por lo mucho que hace que existió, sino también por lo relativamente poco que pesa su agujero negro, explica la NASA. Pesa 9 millones de veces más que el Sol, que es mucho, pero no comparado con los gigantes que suelen encontrarse en el centro de las galaxias en el universo joven, que son mil millones de veces, o más, más pesados. Es más, los astrónomos aún no saben cómo es posible que exista un objeto tan poderoso. Apareció tan pronto en el universo, cuando se estaban formando las primeras galaxias. Con la ayuda del telescopio web, los investigadores esperan comprender cómo surgió una galaxia tan grande y otros objetos masivos. Lo que está claro, sin embargo, es que el agujero negro hallado en CERS 1019 es extremadamente activo. Aunque es pequeño, CERS 1019 es voraz y consume gas, polvo y estrellas al mayor ritmo teóricamente posible para su tamaño, explica el Space Telescope Science Institute, encargado de la misión científica del observatorio. El espectro de Webb refleja que está totalmente concentrado en comer su comida. Al observar la luz distante, los instrumentos especializados de Webb pueden ver la composición química de objetos situados a miles de millones de años luz de distancia. En otras palabras, no tenemos una imagen de este agujero negro, pero sabemos cómo se comportan los agujeros negros y podemos determinar lo que ocurre a distancias tan grandes, observando la actividad de los átomos o las moléculas en las profundidades del cosmos. Es posible que el CERS 1019 ostente este récord solo durante unas semanas, ya que las afirmaciones sobre otros agujeros negros más distantes identificados por Webb están siendo revisadas, minuciosamente, por la comunidad astronómica. Del CERS 1019. Esta capacidad de Webb para ver objetos en el infrarrojo le ofrece una ventaja considerable sobre el resto de los telescopios espaciales, incluido su predecesor Hubble. Muchos objetos que permanecían ocultos o tenían una visibilidad poco clara en la imagen de campo profundo de Hubble están siendo ahora sacados a la luz, literalmente, por huevo. Si las cosas siguen como hasta ahora, 2023 va a estar lleno de muchos más descubrimientos que cambiarán nuestra forma de ver el cosmos. Pero, ¿qué sé yo?